Si te gusta verlas, te encantará tenerlas Nenuco, Ani y Yona Estrellitas, ¿quién aparece por aquí? Uy, si tenemos a Peppa Pig y a Hello Kitty Bueno, estoy muy contenta porque hoy es un día muy especial para Ani y Yona, os cuento A ver, por un lado tengo este súper disfraz de Peppa Pig Por favor, no puede ser más bonito Hoy tienen que ir al colegio disfrazadas de sus personajes favoritos Pero hay más Aparte de ir disfrazadas, tienen que llevar todo Todo, todo, todo de sus personajes favoritos Desde la mochila, el almuerzo, lo que van a estudiar Bueno, a estudiar, son muy pequeñas Vosotros me entendéis, me refiero a este tipo de libros de niños pequeños Cuando empiezan en Infantil 3, mirad el de Peppa Pig, por favor Bueno, como ya habéis visto, Una va a ir, Ona va a ir de Peppa Pig Porque le encanta, mirad el libro por dentro La verdad es que está súper bien y me parece una idea muy buena por parte de los profesores Para incentivarles que quieran aprender más Pues que lo hagan junto con sus personajes favoritos, ¿no? Este libro, la verdad es que está súper bien Entonces, Ona va a ir con todo de Peppa Pig Y Ani lo va a hacer con todo de Hello Kitty Mirad este librito también, cuántas actividades Pues todas las cositas que hacen en Infantil, ¿no? Seguir los puntitos, las líneas, un poco colorear Aprender pues un poquito ya, un poquito de geometría Muy, muy facilita, pero un poquito Y todas estas cositas Entonces, bueno, voy a ir enseñándoos Lo primero es que voy a abrir las mochilas Para ir metiendo las cosas Esta de Peppa Pig, la verdad es que es bastante grande Mirad porque está así como en 3D Toda la carita de Peppa Pig y es una pasada Y la de Hello Kitty es más pequeñita Pero también caben un montón de cosas Y es una auténtica monada Mirad porque el lacito le brilla El lacrito Entre brilla y purpurina El lacito le brilla, ¿veis? Es muy, muy, muy bonita Y aquí lleva, bueno, pues para llevar la botellita de agua Que ahora veréis, que ahora veréis Es que lo llevan todo, todo, todo De Peppa Pig y Hello Kitty, madre mía Ay, Ani, ¿has visto lo mismo que yo? Sí, madre mía, qué preciosidad de disfraces Tengo una idea Vamos a por ello ¿Y cómo los vamos a sacar de ahí? Si están donde mamá está grabando el vídeo Tú ven conmigo No sé ni por dónde empezar Pero bueno, vamos a empezar por ejemplo Por las botellitas de agua Ay, 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 ay No me digáis que no son bonitas Me gustan estas especialmente para ellas Por la edad que tienen Porque llevan esto de aquí Que es súper fácil para beber Para los niños pequeños, ¿veis? Entonces luego lo puedes poner así Y ya está Y este igual ¿Veis? Es exactamente igual A mí es que me gusta muchísimo Es súper práctico Es blandito No les hace daño en las encías Luego se puede volver a meter Y así no se estropea No se choca con nada Y está súper bien Bueno, lo que voy a hacer es Llenarlas de agua Pero bueno Lo que voy a hacer primero Es enseñaros todo lo demás Y ya luego las lleno las botellas de agua Les pongo la comidita ¿De acuerdo? Qué bonitas, ¿no? No me encanso de verlas Es que mirad qué dibujitos que tienen Uy, les va a encantar cuando las vean Para la hora del deporte Necesitamos este tipo de bolsa Que sabéis que es impermeable Entonces se puede meter Por ejemplo, si van a hacer natación Los bañadores Y no estropea el resto de cosas Que lleven en la mochila En este caso La bolsita de Peppa Pig Es más pequeña que la de Hello Kitty Justo al revés que las mochilas Y son preciosas Mirad, mirad Les voy a enseñar los dibujitos Por delante y por detrás Se cierran muy fácil para ellas Con este tipo de cordón Que solo hay que hacer así Los niños pequeños Las pueden cerrar súper fácil Y la de Hello Kitty Igual No sé si voy a poder Porque todavía no le he quitado el cartón Entonces no me va a dejar Pero lo mismo, ¿eh? Estiran de aquí, de aquí, de aquí Y ya está La de Hello Kitty es que es preciosa Porque mirad Por este lado lleva este dibujo Así Y luego por este lleva un montón De Hello Kitty pequeñas A ver, más cosas que os tengo que enseñar Importante cuando los niños se quedan A comer en el colegio Pues una de las cosas súper importantes Es que tienen que lavarse los dientes Así que mirad Qué cepillitos Este de Hello Kitty Bueno, lo vamos a abrir, ¿eh? Ahora lo abro, venga Porque es que si no aquí con las cajas No se ve bien A ver, este de Hello Kitty Viene con un recambio Porque este es eléctrico ¿Veis? Así que viene con un recambio Fenomenal Para cuando este se gaste Pues poder ponerle este otro Y aquí dentro de esta bolsita de plástico Pues lo mismo de antes Con las bolsas de deporte Vamos a cortar esto con las tijeritas Para poder abrir la cremallera Así Mirad Para que no se moje el resto de la mochila Porque aquí pues habrán bebidos Habrán enjuagado, ¿no? Y entonces Mirad que viene con otro cepillito de dientes Para quien no le guste, por ejemplo Los cepillos de dientes eléctricos Pues este set yo creo que está muy bien Porque trae el vasito Para que los niños beban agua en el colegio Y se enjuaga en la boca Y su cepillito de dientes De estos con ventosa Que además lo pueden apoyar Y no se cae Y no se mancha Y luego lo meten todo aquí Y no se mancha tampoco El resto de la mochila La verdad Es que este Me ha encantado Y en la bolsita Uy, que lo tiro todo En la bolsita de Peppa Pig Vamos a ver qué hay Porque esta es un poquito más completa La verdad es que he encontrado Muchas más cosas de Peppa Pig Que de celuficial Es mucho más fácil Así que trae El cepillo para el pelo El vasito, como veis Para enjuagarse los dientes Después de cepillárselos Y además Esto viene muy bien Para la hora del deporte O para lavarse simplemente Las manos Pues eso Cuando se lavan la cara Y los dientes O para la hora del deporte También para secarse Para tener aquí Una toallita Que como digo Ya puede servir Para el comedor O puede servir Para el deporte Bueno, es una Monada la toalla Me encanta Y como este set No traía cepillo de dientes Pues he comprado Este de Peppa Pig Aparte Mirad Todos los dibujitos También lleva Esta parte de ventosa Para pegarla a la superficie Y que no se caiga Mirad Es que es transparente Es que es monísimo Porque es transparente Pero lleva todos los dibujitos De Peppa Pig De varios de los personajes Está súper bien ¡Ay! Cuando lo vea Ona Esta mochila Venía junto Con esta bolsa Y también Con este estuche En principio No la necesitaba Para nada Pero bueno Como venía con el set Y estaba muy bien de precio Entonces la tengo aquí Yo creo que aquí Vamos a poder meter Un montón de rotuladores Y de ceras Que tengo Como más antiguas De Peppa Pig Y lo vamos a poder usar Por lo menos de momento Para hoy La verdad es que está Muy bonito Entonces Aparte de los libros Que nos han dicho Las profesoras Que tienen que llevar Para aprender Con sus personajes favoritos Mirad este set Por favor Lo vamos a abrir Porque es que Esto les entretiene Muchísimo Y lo que he pensado Es que se lleve Solo el libro Que le he comprado Que es como más de colegio Y esto Pues para cuando Nos vayamos de viaje En el coche O en el tren Imaginaos Con estas bolsitas Que venden también De otro tipo de personajes Que además lleva sus asas Y las pueden llevar Hasta ellos mismos Son súper cómodas Pues fijaros En un viaje Lo que se puede llegar A entretener Con todas estas cosas Es que lleva Lápices de colores Gomas de borrar Regla Que más Lleva A ver que es Ah Más Estos son lápices de colores Y estos normales Lleva un estuche Vamos a ver Porque lleva también Pegatinas Madre mía Más pegatinas Hay un montón de hojas Para que colore Madre mía Es que es estupendo Me parece estupendo La verdad Uff A ver Tres Cuatro Cinco Y seis Bueno Una barbaridad Y trae Esta libretita Veis Con hojas en blanco Un montón Para poder poner Obviamente Las pegatinas Ahí Estas son muy monas Son así como en relieve Y trae luego Todas estas más Son un montón Madre mía Lo que se van a entretener Eso sí Viene bien pegado Con celo Para que nada se caiga Mirad 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 Bueno Una maravilla Goma de borrar Sacapuntas Como veis por este lado Varios lápices de colores La regla Como os decía Y los otros dos lápices Y una vez que lo abren Si por ejemplo No lo quieren meter en la bolsa O lo quieren tener más ordenado Pues lo meten todo en este estuchito Todos los lapicitos La goma Sacapuntas Y luego pues todo Las pegatinas Las hojas Y el estuchito Pues dentro de la bolsa Y no se pierde nada ¡Ya estamos aquí! ¡Hala! Pero si estáis disfrazadas ¡Ay! La carita de Hello Kitty La carita de Peppa Pig Pero qué guapas Bueno Os habéis puesto los disfraces Y no me he dado ni cuenta No Porque te estábamos aspirando Sí Mientras enseñabas Todas las cosas tan monas Que es que Es que son Son Precios Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Yani, ya, ya Que te ahogas A mí no me han dado Un patatón de milagro, eh Pero a ver Que os vea mejor Ay, por favor Los zapatitos A ver Ay, 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 ay Ay, qué lux Ay, me encanta Ay, por favor El vestidito rojo De Peppa Pig A ver Y el hociquito Pero bueno Madre mía Me encanta, eh ¡Hala, hala! Vamos Que nos vamos ¡Qué libro más chulo! ¡Me encanta! ¡Uy! Pero si siempre estáis Súper perezosas Para ir al colegio Y hoy, pero rápido Rápido, madre mía Venga, mami Que se nos va a hacer tarde Vamos, vamos Espérame, Ali Que ya voy Que ya voy Pero chicas Que todavía tengo que meter Todas vuestras cosas En las mochilas Ay, madre mía Ay, madre mía Hola Onita ¿Qué estás haciendo? Ay, qué susto ¿Pero qué es eso? Pues qué va a hacer A diez que no lo ves Un cerdito Ay, qué ha hecho con el hocico Solo quiere que le demos Un besito Mira cómo se toma su biberoncito Si es solo un bebé pequeñito Ay, no Dile que deja de perseguirme Por favor ¡Socorro! Viene detrás de mí No, por favor Ay, madre mía Ay Ay, yo me subo encima de la cama Estás como una cabra, Annie Pero si es solo un bebito chiquitito Estás monicidísimo Uy Hace un montón de cosas Mira Solo quiere que le demos besitos continuamente Bueno, bueno Es que así de repente Me he dado un susto Pero la verdad que pensándolo bien Es el único animal Yo creo, ¿no? Que es de color rosa ¡Guau! Mi color favorito ¿Y has pensado ya ¿Qué nombre vas a ponerle? Pues le voy a llamar He pensado No sé Bacon O tocino Es gracioso, ¿no? Pero ¿cómo le vas a llamar Bacon o tocino? ¿No ves que se va a pensar Que lo quieres cocinar Para luego comértelo? Ay, es verdad No había caído Pues tendría que pensar más No sé qué nombre ponerle Pero si es como un perrito ¡Qué cosa más mona! ¿Qué hacéis, Annie? Ay, que estáis con el cerdito Pues qué bien Porque mirad lo que le he traído Anda, qué bonito ¿Qué es esto, mami? Pues es una bolsita De Peppa Pig Que he pensado Que al cerdito Le iba a gustar mucho Porque Peppa Pig Es una cerdita También Y como veis Es para descentarle Le podemos bañar Le podemos bañar Y peinar Mirad Lleva un peine también Lleva esta pincita Para el pelo Lleva estas planchitas Para alisar el pelo Y lleva una barra de labios Que no sabemos Pero a lo mejor Es muy presumida, ¿eh? Y le gusta Que le pintemos los labios Y también lleva un secador Para el pelo ¿Qué os parece? Y estoy pensando Que también lo podemos utilizar Como pañalera Para el cerdito, ¿eh? Porque la verdad Que con este asa Es súper cómodo de llevar ¿Eh? Yo creo que le va a encantar Ay, mamá Es preciosísísima Muchísimas gracias Si nos comprometemos A cuidar de ella ¿Verdad, cariño? Hay que hacerlo bien, ¿eh? Ay, que bebe más bonito Por favor Así que además De estar limpia Y bien alimentada También necesita Ir al veterinario Y hacerse revisiones continuas Y yo creo Que con este maletín médico Va a estar encantada, ¿eh? A ver Mira todo lo que tiene Un botecito de jarabe Unas tijeritas Una jeringuilla Por si hubiera que administrarle Algún tipo de vitamina O de medicina Una bendita Que esperemos Que no tenga que utilizarla nunca Pero puede ser Que se haga daño En una patita O en el cuello Y entonces tendríamos Que ponérsela A ver ¿Qué hay por aquí? Mirad Un termómetro Por si acaso Nuestra cerdita Tuviese en algún momento Fiebre Habría que tomarle La temperatura Este aparatito de aquí Sirve para mirarle bien Las orejitas por dentro La boca La nariz Para evitar que tenga Cualquier tipo de infección Y esto de aquí Es para verle bien La boca por dentro ¿Qué hacer? Le metemos esto por dentro Y vemos bien Si tiene toda la dentadura En perfectas condiciones Y sin caries Y aquí tenemos Estas pincitas Que vienen súper bien Para quitarle Los bichitos de la piel Y esto de aquí Y esto de aquí Como veis Es un estetoscopio Que sirve para escuchar Los ruiditos Dentro de su cuerpo De una manera Mucho más fuerte Más amplificada Y así saber Si tiene bien Los pulmones El corazón El abdomen Y si todo lo tiene bien Pues podemos vaciarla Y utilizarla también Como pañalera Yo creo que estando aquí Peppa Pig Se va a sentir muy tranquila Con nosotras Hay que ver mamá Has pensado en todo Pues mira lo que traigo Por aquí Nuestro cuento Se lo pienso contar Ahora mismo Yo creo que le va a encantar Porque sale un gatito Y sale un unicornio Y mucha purpurina Y un montón de mochilas Anda ven pequeñina Que a lo mejor Leyendo el cuento Se nos ocurre algún nombre Para ponerte Yo creo que le gusta mucho Mira esas son las mochilas Que salen en el cuento Y estas somos Una y yo en nuestro cole Le gusta mucho ¿Sabes eso que es? Mira, mira, mira Es una pescando Sí, con una caña de pescar Pescando galletas En el cajón de la cocina ¿Qué te parece? Es que tiene caballera Mamá, mira como se ríe Le hace mucha gracia el cuento Ay, qué graciosa que es Y qué bonita Tengo una idea ¿Y si la llevamos a pasear? Mira Este lacito verde Es su correita Qué idea más buena una Le va a encantar un paseo Vamos a ponérsela Vale, ya está Vamos a la calle Mamá, si le damos dos golpecitos En la espalda Baila ¿Qué me dices? ¿Que baila también? Ay, qué graciosa Le levanta una patrita Y se siente y todo Qué graciosa que es Ay, vamos a descansar un poquito Aquí en la hierba ¿Tú sabías, Ona? Que los cerditos son más inteligentes Que los perros ¿Qué me dices? Sí, y que los chimpancés Y los delfines Y además se reconocen Cuando se miran en un espejo Madre mía Ay, y qué gracosa sabes Porque su comida favorita Son las bellotas Ah, las bellotas ¿Y si le ponemos de nombre? Bellotita Ay, me encanta Bellotita Bellitas, ¿cómo estáis? Mirad Qué mochila de Peppa Pig Más chulí Estoy preparando Todo lo que necesitan Annie y Ona hoy Para ir al cole Como son todavía pequeñitas Comparten lonchera muchas veces Así que mirad Qué lonchera de Peppa Pig Más bonita Que les voy a poner Tiene tres compartimentos Con dibujos diferentes De Peppa Pig Este compartimento Es más grandecito Y estos dos Más chiquitines Lo primero que voy a hacer Es prepararles el sándwich Para eso necesitamos Una rebanada de pan Que voy a untar Con un poquito De queso fresco Lo vamos a hacer un poquito Con los colores de Peppa Pig Así que vamos a empezar Con el blanco Pero luego seguiremos Con el rosa Y también con el rojo Bueno pues esto ya está Como veis Y ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es untarlo Con un poquito De mermelada De fresa Porque el queso Con la mermelada Está súper rico Y así ponemos Los colores de Peppa Pig Veis Se va quedando ya El color rojo Del vestidito De Peppa Pig Vamos a poner un poco más Porque así Con este poquito No puede ser Hay que poner un poquito más Para que sepan muy bien A quesito Y a mermelada En las esquinas No voy a poner mucho Porque ahora veréis Lo que voy a hacer Y las esquinas La verdad es que nos sobran Ahora veréis Ahora veréis Ponemos El otro molde de pan Y mirad que sorpresa Porque vamos a poner Esta estrella Vamos a apretar Muy bien Muy bien Muy bien Por el otro lado También Apretamos 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 Pues ya hemos apretado Del todo Y lo que hay que hacer Es quitar Los bordes sobrantes Por eso os decía Que no hacía falta Poner queso y mermelada Por los bordes De los sándwiches Hacemos un poquito De fuerza Así Y veis como va saliendo La estrellita Que además viene muy bien Porque viene en dos partes ¿Veis? Así que Una va a ser para Ani Y otra va a ser para Ona Pues la estrella La voy a meter Aquí En el compartimento Más grande De los tres Como Peppa Pig Va vestidita de rojo Las frutas que vamos a utilizar Van a ser fresas Y veréis que mono Que va a quedar Porque para cortarlas Voy a usar este molde Que como veis Es la carita de Peppa Pig Bueno pues empezamos Vamos a apretar Así Mirad Ya está La primera carita De Peppa Pig Por este lado de la fresita Y por este otro Mirad que bonito Bueno pues voy a seguir Haciendo más Y además de la carita De Peppa Pig Voy a estar utilizando También esta estrellita Vamos a usar Estrellitas Y caritas de Peppa Pig Y mirad Porque la estrellita Queda así Estrellitas Mirad que bonito Que ha quedado Con las caritas De Peppa Pig Y las estrellitas Mirad les vamos a poner Estos tenedorcitos Que son de color rosa Porque Peppa Pig Es de color rosa Así que tiene que ir Todo a juego Y esta frutita La voy a poner Dentro de este compartimento Bueno pues pongo Esta penúltima Y la última Así Lo cerramos Y ahora en el compartimento Grande Donde puse el sandwich En forma de estrella Voy a ir poniendo Estos tomatitos Mirad que graciosos Que quedan Con el tenedorcito Lo pinchamos aquí arriba Donde está El agujerito Y mirad Es un tomatito Con ojitos Lo ponemos aquí Y seguimos Con los demás Mirad Que bonito Queda A Ani y a Una Les encanta Y se lo comen Todo Vamos a cerrar El compartimento Grande Y aquí voy a poner Unas galletitas Y las galletitas Que voy a utilizar Son de los Simpson Mirad Aquí tenemos Homer Aquí está la mamá March Aquí está Lisa Y aquí está Bart Vale pues las vamos a echar Y cerramos El compartimento Ay que ilusión Que les va a hacer hoy La loncherita Que llevan Bueno pues la vamos a meter En la mochila Y también voy a meter Este zumito De plátano Y fresa Que como es rojo Y sabéis que hoy todo es rojo Y rosa Por Peppa Pig Pues así queda Súper bien Voy a meter también La bolsita Del aseo Para después de comer Muy importante Que no se nos olvide La botellita del agua Mirad Me gusta muchísimo Este cierre Es súper cómodo Y no cae una gota Mirad que bonita que es Con todos los dibujitos De Peppa Pig Bueno pues lo voy a meter también En la mochilita Y ahora empiezo Con las cosas que necesitan Para clase Mirad Infantil 3 Mirad todas las cositas Que tienen para hacer Todas las tareas Todos los ejercicios Bueno pues esto también Va dentro de la mochilita Este estuchito también Mirad Porque dentro Está todo lleno De cositas de Peppa Pig Mirad La goma de borrar Mirad que bonita Esta es la regla Con Peppa Pig Y todos sus amiguitos También tenemos El sacapuntas De Peppa Pig Dos lápices Para escribir Y hacer los ejercicios De matemáticas Uno para cada una También de Peppa Pig Y luego tienen Un montón de lápices De colores Que también son Como veis De Peppa Pig Vale pues lo cierro Y otra cosita Para la mochila Y para la hora del autobús Para que no se aburran Me gusta siempre llevarles Este tipo de libretitas Veis que tienen las hojas En blanco Y que son Súper prácticas Para poner pegatinas Así que mirad Tienen todas estas Y todas estas Mirad que bonitas Y también tienen estas Que empezaron a usarlas Hace unos días Veis que faltan por ahí algunas Pero que son así Más grandecitas Y vienen también muy bien Mirad que bonitas que son Mirad 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 Bueno pues todo esto Va también dentro de la mochilita La vamos a cerrar Ani Hola Ya tenéis la mochila preparada Para ir al cole Ay que bien madre mía Ona corre Que ahí nos llevamos La mochila de Peppa Pig Al colegio Ay mi favorita Mi favorita Bien La mochila de Peppa Pig 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 Ja 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 Ay que bien Vamos al cole Corre corre Si te gusta verlas Te encantará tenerlas Nenu Koani y Ona